La verdad que muy contento por los tres puntos, la verdad que nos merecíamos esta victoria después de dos partidos que hicimos buenos medios malos y la verdad que muy contento de poder ganarle al Barcelona y sacar los tres puntos que era muy importante para el equipo. En el primer tiempo corrimos mucho, creo que el entrenador nos pidió que cierremos el espacio del medio y la verdad que lo hicimos muy bien con Kevin y la verdad que el trabajo de todo el equipo fue fundamental, corrimos todo al 100% y la verdad que muy contento por los tres puntos. Estoy muy contento de aportar los goles, siempre un 9 quiere hacer goles, me quedé con la espinita del penal y la verdad que siempre busco encontrar con el gol y la verdad que muy contento porque se ganó y muy contento por ayudar al equipo que es muy importante. Siempre me gusta pelear, ayudar al equipo como te dije recién, eso es muy importante, creo que es la clave, ayudar al equipo y después si vienen los goles, la verdad que muy contento, hoy gracias a Dios vinieron los goles y muy contento por el equipo que se ganó como te dije recién. Tuvimos dos partidos recién que no fueron muy buenos para nosotros, pero la verdad que este equipo tiene esa garra, tiene esa lucha que la verdad que yo siempre lo miraba cuando estaba en el Celta y ahora la verdad que tiene esa garra, ese espíritu que siempre es ganador y la verdad que estamos muy contentos y ojalá que sigamos así. Muy agradecido a la gente también por el apoyo que nos da y ojalá que sigamos así acá a Mestalla, que nos somos muy fuertes. Vamos paso a paso, nos miramos, nosotros vamos partido a partido, queremos ganar todos los partidos, a veces cuesta, pero la verdad que estamos muy contentos y ojalá que sigamos esta dinámica que es muy importante. Estoy muy contento, como te dije recién, con la gente, con la afición, es muy importante para nosotros, como le dije el otro día, para nosotros es el jugador número 12, siempre nos alienta en todo el momento, estando defendiendo, atacando, la verdad que estamos muy contentos de poder tener esta afición y ojalá que sigan viniendo, que sigan apoyando, que el equipo se lo merece y estamos muy a gusto con eso.